Agüita de limón y una agüita de sandía, traigo un agua de piña para el calorón Una agüita de coco, una agüita de papaya, también una agüita de horcheta para el calorón Agüita de limón, también una agüita de sandía, traigo un agua de piña para el calorón Una agüita de coco, una agüita de papaya, también una agüita de horcheta para el calorón ¡Qué calor! ¡A mí traigan una caguama! ¡Qué fría! ¡Uy! Agüita de limos, también Agüita de sandía, traigo agua de piña para el calorón. Una agüita de coco, una agüita de papaya, también agüita de horchata para el calor Agüita de limón, también agüita de sandía, tengo una boletilla para el calor Una agüita de coco, una agüita de papaya, también agüita de horchata para el calor Bueno gente muy linda, los dejamos picados, pero regresamos en una boda con ustedes Esto se está poniendo bueno, está agarrando color En una boda volvemos con ustedes gente Si, si, pero ahora Una vez dos estamos felicitando el ruido, pero nos quise a...